Sí, es un tema que ha ido permeando para bien. Te comento que a raíz de que hicieron el anuncio por parte de la Secretaría, del propio secretario, a la fecha ha ido de más a menos, en el sentido de que en un inicio sí había mucha rispidez o algo de temas de que los papás decían, oye, pues cómo, porque yo estoy en contacto con mi hijo y todo. Yo en lo personal, o nosotros en la asociación, nos hemos encargado de socializar el tema a través de las listas de difusión que tenemos y haciéndoles ver el por qué no el uso del celular en educación básica. En ese sentido, ya los papás lo adoptaron como propio, también con el lanzamiento del sistema cura que dio a conocer el gobernador, pues por supuesto que es una herramienta en la cual yo, papá, voy a estar enterado en tiempo casi real de lo que le pueda pasar a mi hijo. Entonces, pues yo creo que ya con eso queda como desarmado por ahí el concepto o la resistencia que lleven el celular a la escuela. Roberto Carlos Ramírez Espinosa, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, señaló además que el sistema cura ha tenido buena aceptación. Sí, ha sido positivo, va avanzando, pues digo, el universo escolar es muy grande, pero sí va avanzando y los casos que tenemos registrados pues son positivos, porque sí es eficientar tiempos tanto de maestros como de alumnos y papás. Finalmente reconoció que no tiene conocimiento sobre robos en planteles educativos durante este periodo vacacional. Sin embargo, hace un llamado a los comités vecinales a estar atentos. Hasta el momento no hemos, yo no he tenido reportes hasta el momento, sí quiero comentarte que regularmente el tema de robos nos enteramos nosotros hasta que inician el ciclo. Las recomendaciones las que las hemos venido haciendo desde tiempos vacacionales pasados, pues el tema de comités vecinales, que por lo regular los papás pues tenemos a nuestros hijos cercanos a nuestra casa, entonces pues que podamos estar por ahí vigilantes. Con la edición de Rogelio Castañeda, informo para Canal 12, Ebre García Hernández.